Buenas tardes, estamos en el stand de Hualca Restaurante y hoy vamos a preparar un Chia Chilcano de maracuyá. El primer paso es seleccionar el vaso. El segundo paso, agregamos un poco de hielo. El tercer paso, tenemos nuestra premezcla de Chia Chilcano. En realidad esta premezcla es muy sencilla, simplemente tenemos un poco de Chia Cool de maracuyá, un poco de zumo de maracuyá, un poquito de jarabe de goma, pisco y terminamos con la infantable ginger ale para un buen chilcano. Una removidita para mezclar sabores y aquí está.